Estoy seguro que soy increíble, y que ustedes también. Siempre lucho con personas que crean un mito sin al hombre conocer. A veces creamos historias alrededor de la vida de otros sin saber. Podemos ser grandes en lo que hacemos, pero siempre es otra cosa comprender. No somos lo que aparentamos, caemos y nos levantamos. Lo importante es seguir adelante. Estoy seguro que soy increíble, y que ustedes también. También siempre lucho con personas que crean un mito sin al hombre conocer. A veces creamos cuentos alrededor de la vida de otros sin saber. Podemos ser grandes en lo que hacemos, pero siempre es otra cosa comprender. No somos lo que aparentamos, caemos y nos levantamos. Lo importante es seguir adelante. No somos lo que aparentamos, pero somos extraordinarios. Lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir adelante.